Partieron. Tiocheno por el centro de la delantera, igualó la Marimba, sacando ventajas. Avanza el Boomerang por una cuarta línea, va tomando el primer lugar, segunda la Marimba, el tercero, el Purenino. Cuarto Tiocheno, quinto Loco Benito por los palos, sexto Newborn Hop, séptimo Pistol Kid, el octavo Almendrado, noveno por fuera, el Mediocre. Pasan los 800 y comienzan a girar la curva. El Purenino por el lado interior, quedó en el primer lugar, el segundo, el Boomerang, a cabeza, tercera la Marimba, a cabeza por fuera, entrando a tierra derecha, se abrió excesivamente Tiocheno. Muy apreciado por el lado interior, quedó en el cuarto lugar. En el quinto, Loco Bonito, los 300, sexto Pistol, 15, el Pivot y el Fonjón, el octavo, el Mediocre, noveno lugar, cuando van a enfrentar los últimos 200, el noveno por fuera Tiocheno, el Boomerang va igualando al Purenino, 100 metros para el disco, el Boomerang sacando ventajas. Segundo, el Purenino, el tercero, Loco Bonito, cuarto muy apreciado, estos en tardía atropellada, el Boomerang con cuerpo y medio, gana la última de medio camino, segundo el Purenino, el tercero para Loco Bonito, cuarto muy apreciado, quinto Pistol, 15, sexto Almendrado, sexto Pivot, el Mediocre, octavo la Marimba, noveno lugar, Tiocheno, en el último, New Fonjón.